Cosas que debes saber antes de visitar las pirámides de Teotihuacán en México. Las pirámides están ubicadas a una hora de la ciudad de México. La entrada es baratísima, cuesta 85 pesos mexicanos en dólares aproximadamente 5 dólares. Los soltecas fueron quien... Fue una raza muy adelantada a su época, muy espirituales donde no eran realmente bélicos. Como ustedes pueden ver, aquí esta pirámide aproximadamente mide 240 metros hacia arriba. Esta de estas pirámides es cómo se alinean con las montañas. Y es de una manera tan ordenada. Y nos vamos este rato... Esa es la pirámide de la luna, ¿verdad? Y mientras nos acercamos a la pirámide, el cerro va a desaparecer. Así que ya les voy a contar. Ya estoy totalmente cerca y ya desapareció la montaña que estaba atrás. ¡Ay, son increíbles! Yo me voy a ir alejando sin necesidad de gritar. Ustedes me dicen si me escuchan mi voz o ya no me escuchan. ¿Cómo me escuchan? ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? ¿O tengo que gritar más? Voy a hacer el ritual que les conté. Así que voy a ver qué tal me va. Es un espejo de la montaña. Yo quiero indicar a todas las personas que puedan venir o que van a venir a este lugar que se conecten con la energía especial que tiene. Que tiene México y que tiene específicamente las pirámides. Carguémonos energéticamente porque vale la pena. Gracias. ¡Gracias!